Buenos días, familia nicaragüenza, nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 12 de mayo, 10 de la mañana, informe semanal. En el presente periodo han sido atendido nueve personas con COVID-19 para sumar un total de 25 casos confirmados. Durante los primeros 12 días del presente mes de mayo, hemos dado seguimiento responsable y cuidadoso a 54 nicaragüenses. De la misma forma, 15 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos dado seguimiento responsable y cuidadoso a 216 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabertimilitis, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, hubo tres fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento causados por tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. En total, hemos tenido ocho personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas. En el nombre de Dios, muchas gracias.